Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Patricia y esto es FaceCarter. En el vídeo de hoy vamos a hacer un haul de papelería. ¿Qué vamos a ver en este haul? Pues he pasado por diferentes tiendas, por Flying Tiger, por Teddy... También he comprado unos pinceles en Amazon y por último he visitado la librería que me queda por aquí cerca de mi casa, para ver qué traía. Así que no me entretengo nada y empezamos. Empezamos con estos sellos de la tienda de Teddy. Se compone de 8 sellos y también te vienen dos cintas, una en color azul y otra en color plateado. Estos sellos son muy bonitos. Me gusta mucho que la parte de arriba es de madera y la otra es de caucho y tiene diferentes tamaños. Con motivos navideños, que viene muy bien para esta época del año. Para hacer felicitaciones, para el Bullet Journal y dar un toque más navideño... lo que prefiera. Aquí vemos el pegamento de Uhu. Es de tipo Roller y lo he comprado sobre todo por el tipo de dispensador. Es la primera vez que compro un pegamento de este tipo. Siempre había comprado el típico de barra. Sobre todo mi intención es usarlo para el Bullet Journal, para hacer scrapbooking. Y para una serie de manualidades, que ahora que vienen las fiestas, tenemos un poco más de tiempo y se pueden hacer manualidades en casa. Estando en la tienda de Flying Tiger, por la zona de las velas, encontré esta cesta de aquí. Es una cesta muy sencilla. Me parece muy bonita y sobre todo me gusta el tacto que tiene. Y esa pequeña asa que es de imitación al cuero. Sobre todo la quiero usar para decoración, no sé si le pondré alguna vela, una plantita... Aún no lo tengo muy claro, lo que sé es que la quiero dejar encima del escritorio, para tenerla mientras que grabo el Bullet Journal o lo que sea. Y si tienes alguna sugerencia de decoración o cómo podría dejarla, dímelo aquí abajo en comentarios. Un material muy básico, pero con el que puede hacer muchísimas manualidades, sería este rollo de cuerda de yute. Si quieres ideas de decoración con cuerda de yute, te recomiendo el canal de mi amiga Irene. Su canal se llama Chantirene, que estará apareciendo por aquí por pantalla y allí encontrarás un montón de ideas de decoración. Estoy buscando ideas de manualidades para este diciembre y he encontrado este set de aquí, con adornos navideños para decorar tú mismo. Son 12 piezas de madera. Con cuatro diseños diferentes. Los diseños son una campana, un regalo y un gorro y calcetín navideños. Todos ellos te vienen con su cuerda de yute, para que después los puedas colgar en el árbol. Quiero pintarlos con materiales diferentes, por ejemplo con pintura acrílica o con rotuladores Posca. También de la tienda Flying Tiger, son estos boles que están hechos con caña de azúcar. También de la tienda Flying Tiger, son estos boles que están hechos con caña de azúcar. Estos boles pertenecen a la línea Bio de Flying Tiger. Están hechos de material biodegradable y son muy respetuosos con el planeta. Siguiendo con la línea Bio, os traigo este set de tres pegamentos de barra. Lo compré en la papelería de mi ciudad, es de la marca AVI. Lo que me gusta de este pegamento es que el tubo está hecho de plástico, 100% reciclado. Creo que entre el pegamento Roller y estas tres barras de pegamento, no me va a faltar pegamento en todo el año. También en la papelería de mi ciudad compré esta goma de borrar, aunque a primera vista os parezca un trozo de plastilina, es un borrador moldeable. Sobre todo se usa para dibujo, ya que es moldeable y se puede borrar con precisión. En la parte de papelería de Primark encontré esta libreta de papel a estampado. Dime en comentarios qué es lo que más te está gustando de este haul. Ahora os enseño estos bolígrafos. Vienen cuatro colores diferentes, rojo, naranja, verde y azul. ¡Suscríbete al canal! Aquí podéis ver la punta, es de 0,8 y sirve tanto para escribir como para dibujar. Lo que más me llama la atención es que son unos bolígrafos con tinta de secado rápido, que no emborronan el papel cuando los usas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me podía faltar de Primark la bolsita para perfumar el armario. Esta es de olor jazmín oriental. Este es mi regalo adelantado de Navidad. Y es que me lo han regalado porque sabían que tenía muchísimas ganas de tener unos pinceles profesionales. Estos son de la marca Skoda. No son nada económicos, cuestan 30€. Pero te marcan un buen resultado a la hora de hacer un dibujo. Lo que sí tengo que decir es que tiene muy buena relación calidad-precio. Ya que son unos pinceles muy interesantes, les quiero dedicar un vídeo a ellos solos. ¿Qué te parece la idea? Para las acuarelas he comprado esta paleta de plástico con forma de flor. Lo que más me gusta de esta paleta es que tiene mucho espacio en los compartimentos para poder mezclar los colores. Además, debo recordar que estaba muy buen de precio, solo me costó unos 2€. Esta también es una manualidad de Flying Tiger, se trata de una taza para que decores tú mismo. Había varios diseños, a mí el que más me gustó fue este del unicornio. Y también te viene con pintura y un pincel. Pienso que sería una buena idea grabarme mientras que pinto este unicornio. A primera vista puede parecer sencillo, pero no sé cómo se me va a dar o cómo va a resultar al final. Quiero pintarlo con los materiales que ya te dan ellos. Quiero usar estas pinturas y también el pincel, aunque me parece un poco despeluchado. Y en caso de que no saliera bien, usaré las pinturas y pinceles que ya tengo en casa. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho. Si es así, no olvides dejar tu like. También suscribirte si aún no estás suscrito para no perderte ningún vídeo de este tipo. El resto de la semana me puedes encontrar por mis redes sociales, que estarán apareciendo por aquí abajo. Espero que tengas una muy buena y feliz semana. Y nos vemos el próximo domingo en otro vídeo de Peichate. Adiós. 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 Adiós.